hola hola el día de hoy aprenderemos a dibujar un búfalo lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir empezaremos entonces haciendo la forma de los cuernos vamos a hacer una línea en diagonal hacia un lado hacia el otro vamos a hacer otra la parte de arriba vamos a hacer una curva así y lo mismo a este lado más o menos así vamos a alargar un poco por aquí abajito o menos así una curva y luego desde aquí arriba vamos haciendo una curva que llegue hasta acá de tal modo que podamos juntar de esta manera vamos a hacer lo mismo en el otro lado más o menos que llegue hasta acá hacemos esta curva y luego por afuera vamos dándole la forma así entonces ya tenemos como la formita de los cuernos forma básica vamos ahora a trazar una linea para que me quede un poco más fácil y aquí abajo vamos a hacer la parte del hocico entonces vamos a hacer acá una linea horizontal luego subir un poco con una curva al lado y lado y bajamos vamos haciendo la parte redonda algo así aquí la idea es que en la parte del centro como que se junte un poco más o menos así vamos a borrar bien esta parte que nos quede definida por eso es tan importante el boceto siempre hacer un lápiz que seguramente van a haber cosas por corregir y vamos a hacer un orificio un circulito donde está la nariz más o menos así y luego en la parte de abajo vamos a hacer otra curva sería como para cerrar toda la parte de abajo de la boca entonces desde los cuernos vamos a hacer una curva que se abre un poco y luego llega hasta acá más o menos como arribita la nariz aquí vamos a hacer lo mismo abrir un poco y luego juntamos algo así vamos ahora a hacer los detalles de los ojos vamos a hacerlos muy sencillos sacamos una curva hacia arriba por acá igual una curva hacia arriba y luego acá un arco de esta manera para tener los ojitos de nuestro búfalo acá hacemos otra curva o para la parte de las cejas y ya tenemos entonces la cara sólo nos hace falta las orejitas para las orejas vamos a bajar acá una curva por este lado igual y luego otra curva que se junta de esta manera algo así de esta manera hacemos una curvita que haya por dentro como para hacer la parte interna de la oreja y ya entonces tendríamos toda la cabeza de nuestro búfalo ahora vamos a hacer el cuerpo entonces para hacer el cuerpo vamos a hacer primero una parte bien redondeada más o menos así que salga por acá desde el cuerno algo así se sería como la base de donde vamos a empezar a hacer el cuerpo entonces por acá vamos a sacar una mano para aquí una curva menos así por acá igual quiero hacer como una pequeña curva también como que se abre un poco porque aquí están las rodillas luego bajamos se abren juntamos y abajito vamos a hacer dos digamos dos líneas que se juntan mediante un arco entonces ya tendríamos acá la primera mano de nuestro búfalo voy a borrar esta parte de acá la parte de adentro o sea que veamos que esta pierna está por encima del cuerpo ahora vamos a hacer la otra mano entonces esta otra mano sale más o menos desde aquí como es de esta parte de la boquita es una curva luego bajamos y acá vamos a hacer la misma forma de la rodilla una curva y esta linea sale desde acá hacemos también la misma curva como para hacer la rodilla que nos quedan más o menos a la misma altura esta parte de acá y luego bajamos juntamos y vamos a hacer lo mismo la partecita de abajo serían como los cascos más o menos así y ahora aquí lo que vamos a hacer es una curva que venga por este lado y podemos borrar esta parte de acá de tal manera que tengamos ya la formita de las dos manos de nuestro búfalo vamos a hacer ahora las piernas las patas entonces vamos a bajar acá una curva vamos por acá luego bajamos aquí vamos a hacer una curvita juntamos y hacemos lo mismo la parte de abajo que son como los cascos acá esta línea la vamos a subir por acá y vamos a hacer una pequeña curva algo así y luego ya pues esta parte la juntamos con la curvita que habíamos hecho hace un momento vamos a ir corrigiendo esta parte la vamos a quitar perdón no tanto más o menos hasta acá vamos a corregir aquí la parte que hicimos con esa curvita que se vea mejor así y luego vamos a hacer acá la otra pata al igual que hicimos las dos manos nos falta la otra pata la otra la vamos a hacer más o menos por acá y tiene más o menos esta misma forma pero pues más pequeña entonces vamos a alcanzar a hacer aquí esta misma curvita bajamos y acá juntamos hacemos también la parte de abajo como los cascos si ya tendríamos las cuatro piernas solo nos hace falta la cola que viene por acá una curva de esta manera algo así y abajo termina con pelitos que son como una llama de fuego pero hacia abajo y listo ya que hemos terminado de hacer nuestro boceto vamos a poder tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles voy a empezar igualmente acá con los cuernos aquí vamos simplemente a bordear los trazos que hicimos con el lápiz si les parece que esta parte es muy demorada pueden adelantar el video pero a mí me gusta dibujar con calma entonces vamos bordeando así ahora vamos a hacer aquí la parte como del hocico donde está la boca y la nariz así juntamos le podemos juntar acá de una vez la forma de la cabeza así y vamos a hacerle los huequitos de la nariz una línea y un arco en la parte de abajo vamos a hacer ahora los ojos hacemos primero los arcos y luego la curvita que va por debajo vamos a pintar de negro dejando un pequeño espacio en blanco que parezca que hay algo de brillo en los ojos y luego hacemos las cejas ahora vamos a hacer las orejitas voy a empezar por hacerlas de un lado y luego vamos a hacer la otra así de esta manera tengo las orejas y toda la cabeza lista vamos a cerrar el cuerpo yo voy a empezar acá con esta mano aquí ya ven yo simplemente sigo los trazos del boceto entonces ya la parte complicada del dibujo ya está hecha que es la parte del boceto acá simplemente tener cuidado de no torcernos mucho y con seguridad vamos a tener un buen resultado vamos acá haciendo las líneas de la pata juntamos me voy a juntar de una vez aquí en la espalda y de una vez voy a hacer la cola así juntamos y acá vamos a hacerle la cola que es peludita algo así entonces voy a completar aquí esta otra mano hasta acá se abre juntamos juntamos y vamos a hacer la parte de la uña así de esta manera entonces solo nos haría falta esta última pata entonces terminamos y listo ya que hemos terminado de delinear nuestro dibujo solo nos haría falta ahorrar las líneas guías que hicimos con el lápiz para tener nuestro dibujo de un búfalo de una forma muy fácil y rápida y y y y y y y Gracias por ver el video.